La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 va a ser eliminada, categoría menos de 63 kilos, Ángeles Valles, Navarra, Isabel Pucho y Valencia. No, a medias. Y que calla, que hemos madrugado como enano, y luego toda la mañana he pegado a la cámara. No acaba un combate, empieza otro. Estoy exagerado, eh. No, 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 me alegro, que sea es una de las IP, es que verlo lo verás por ti esta noche, verás en los vídeos, colgado. Eso es lo que está haciendo Kike, ahí en el horario. No, hasta que no, es que hasta la tarde no se verán. Solo puedes ver lo que sube Kike ahora de, de, como se dice esto, de, por los resultados. Voy con la cámara, dime. Sí, pensaba, toma, creo que la ha dado Sara a la otra. Es que me lo ha pillado. Vale. Solo te llamo cuando estemos poniendo, hayamos terminado con él, ¿vale? Bueno, pues como para Pablo. Ahora ya ha acabado el combate, porque... Segunda transmisión a Tali 3, Isabel Pucho y Valencia. ¿Qué me dices? Pues afir de tal. Bueno, pues si no debería de haberse constipado, ¿cómo se puede haber constipado otra vez? Pues otro diente, ya verás. No sale. Hablamos. Ahora luego te llamo. Ahora. Ahora. No alright. Aquí no puede haber. Cruces. Si.